Hola que tal, muy buenas, pues bueno, anterior video que subí les mostré como quitar tipo de arañones de la pintura, de la capa de pintura sin que llegue a la chapa, con este producto, disculpen el ruido acá de fondo, con este producto, y ahora les voy a mostrar como quitar este tipo de, pues así decirlo, rayones por transferencia, con lo que viene a ser el polish, en este caso va a ser igual turl wax, compuesto para polir o polish, en, lo pueden conseguir en AutoZone, en Comisión Mexicana, esta marca es muy fácil de encontrar, sobre todo estos productos, son como canasta básica, por así decirlo, para el vehículo, te vas a dar cuenta de que es por transferencia, porque si tú tocas, se va a sentir casi, casi perfecto a la pintura, esto pasa cuando tú bajas y pegas con la suela del zapato en lo que viene a ser el contrachapado, en la pintura, perdón, en este caso es el conductor, como pueden ver, y bueno, que vamos a hacer acá, primero que nada, tiene que estar limpia la superficie, completamente limpia, acá vamos a ver que esto no se quita, tallando, eh, tiene que estar completamente limpia, la superficie se acaba de lavar el carro, y lo que vamos a hacer va a ser aplicar un poco de pulimento, que de hecho esto tiene una textura medio, chistosita, más o menos parece como si fuera tipo cal con agua, pero nos agarramos un poquito, así, en un paño nuevo, de microfibra, muy importante, nuevecito, para evitar que tenga un tipo de contaminante, piedrita, tierra, y que pues, en vez de sanar la parte, pues la rayes, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Va a ser aplicar, en la parte que vamos a querer, pues corregir, y vamos a hacer efecto circular, sin hacer mucha presión, solamente un poquito, esto se hace con una boina especial, bueno, especial, la ven así, como especial, pero pues es de algodón con microfibra, así que pues usamos un paño, esta vez de microfibra, pueden hacerlo con la bolita que te venden, o con un paño. En fin, vamos a comenzar a a tallarle un poquito, movimiento circular, por toda la parte que queremos, pues, pulir, básicamente lo que está haciendo esto, es pulir la zona, quitando el, la, el rayón por transferencia, quita toda esa parte de, de pintura, o sega pegado, y, pues, te pulen la, la pintura nuevamente, y queda, pues, como si nada, ¿no? Esto lo más se puede hacer, si es, como les comento, no ha llegado a la chapa, es solamente superficial, que no tenga que, si ya llegó la pintura, ya está raspada la pintura, pues, bueno, ahora sí que ahí, solamente pintando, con un detallador, de barniz, como en autozón, ya quedó esto, con otra parte, solamente quitamos el excedente, en círculos, y, al mismo tiempo, estamos puliendo, y, como ven, este pequeño, pues, mancha, se ha quitado, ahorita vamos a hacer en estas partes, de una vez, para que sea un vídeo completo, y, vean cómo trabaja este producto, ya que muchas personas, cuando tiene este tipo de problemas, lo que hacen es llevarlo a, ojalatería, o directo con agencia, y te sacan un barote, pero increíble, fue algo que realmente, estamos haciendo igual nosotros, lo mismo, en toda la parte, ahí se ve cómo se va quitando, vamos a dejar este, por acá vamos a hacer este, un poquito más de polish, ahí está, y luego quitamos con una parte limpia, sin hacer mucha presión, y, pues ahí quedó, como pueden ver, tiene el brillo, natural, no se metió con la pintura, y bueno, perdonen, que se me acabó la memoria, del teléfono, ya borré algo, si llega un carro, y te pega, en un rasponcito, acá sin que sea, se lleve la pintura, lo puedes quitar, obviamente, si te molestó la chapa, te la voy yo, pero bueno, ya es ojalatería, pero bueno, que vamos a hacer acá, vamos a agarrar un poquito, del pulimento, trapo de microfibra, totalmente el nuevo, limpio, un poquito de esto, y vamos a aplicar, en toda esta zona, esto no se quita, y miren, vamos a quitar con un poco, que no tiene nada, y ahí está, así que bueno, vamos a aplicar esto, en forma circular, aplicando presión, pues, moderada, o sea, solamente que haya, contacto, con lo que viene a ser, la pieza, no te vayas a, a querer ahí, recargar por completo, porque bueno, y tampoco tiene que ser tan rápido, esto, no lo vas a querer hacer así, súper rápido, tipo, taladro, porque te quemas la pintura, así, zona circular, aquí también tengo, zona circular, un minuto más, menos, y ahora con una parte limpia, quitamos el excedente, y pulimos, también para hacer un poco de brillo, y pues como ven, ahí queda, este tipo, por ejemplo aquí, esto ya, es escarapelar, esto ya no se me va a quitar, pero bueno, acá como ven, la pieza ya trabajada, se ha quitado, todo lo que viene a ser, lo impactado, y pues bueno, aquí tenemos una parte que no se ha trabajado, como ven, queda la capa de pintura completamente bien, liso, brilloso, y bueno, queda bastante bien, vamos a quitarlo, en este plazo de aquí abajito, a ver cómo nos va, este que se ve ahí más grandote, no, bueno, esto ya se siente más escarapelado, pero a ver si se, no, esto sí es escarapelado, ya para mi carro, no, iba a quitarme un poco, no, esto ya es escarapelado, eso ya no se va a quitar, pero bueno, pues queda muy bien, vean el producto, no es muy caro, 80 pesos más o menos, para que lo puedan conseguir, y pues hagan su trabajo propio, y pues está ahí en su carrito, solo tiene este tipo de detalles, así que bueno, nos vemos de nuevo, bye.